Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de OhActionZ Y en el día de hoy les traigo el video que les había prometido Bueno, le había prometido a un comentario Que es este video showcase Vamos a mostrar un poco Que tal es el androide numero 16 int Con su extreme set awakening hecho Que es una carta gratuita que ya tiene su tutorial De como farmearlo en menos de 5 minutos Bueno, el video dura menos de 5 minutos Pero bueno, pueden aprender bastante rápido Como farmear esta carta Y bueno, esta carta personalmente Yo que la utilizo un poco Pienso que para un evento Que es el que vamos a probar Que es el extreme super battle road O la senda de super combates extrema Es una carta que puede funcionar bien Para estos eventos, por supuesto Dependiendo de las condiciones Y hablando de sus condiciones Vamos a leer lo que hace Tenemos que aquí más 3 Vida, ataque y defensa Más 77% para los tipos int Con su super ataque Tenemos que se sube la defensa Durante un turno en un 30% Y causa daño supremo al enemigo Y además le baja el ataque al enemigo En un 20% durante 3 turnos En su pasiva tenemos ataque y defensa Más 160% Defensa más 80% Contra 2 o más enemigos Adicionales que de 80% de defensa Contra 2 o menos enemigos Y además tenemos alta chance Que es un 50% De hacer guardia contra todos los ataques Cuando todos los aliados Atacando en el mismo turno Son de la categoría Android Cell Saga Es decir que si esta carta está encerrada El equipo ideal para él es El equipo de la saga de Cell Tecnicamente O sea, Sherlock Holmes En esta categoría También tenemos guardia Contra todos los ataques Se ha garantizado Cuando se enfrenta A 3 o más enemigos Y además reduce el daño En un 60% Cuando la guardia está activa Así que bueno Digamos que para eventos Donde llegamos a 3 o más enemigos Esta carta nos va a garantizar Que va a defender Si tenemos 2 o menos Tenemos un 50% de chance Y además necesitamos que Toda nuestra rotación Sea de la categoría Android Android Cell Saga Así que bueno Insisto, está encerrado En esta categoría Así que para una carta Free to play Creo que está bastante bien Sinceramente Y sus enlaces son Caballerosidad Para ser que lo estoy leyendo en español Estos Guerreros curtidos Androides Superación infinita Espíritus enfrentados Amenazas mecánicas Y ataques supremos Es muy raro Todo esto en español Sus categorías son Androides Ser artificial Saga de los androides Y ser Objetivo Goku Salvador Y esperanza Común Así que bueno Vamos a probar esta carta Es un mejor amigo Para el tema de activar Más enlaces Es el androide 8 Que es de torneos Octavio Pero yo honestamente No, ni el doy Ni el doy Ni el doy Ni el doy Y tampoco lo voy a traer Así que bueno Creo que no No tenemos ningún personaje Que junte De androides Y artificial lifeforms Así que bueno O Si, no No tenemos ninguna idea Esquilo O sea Podemos intentarlo igual Pero prefiero Solo en el 200% De la categoría de Cell Y bueno Acá tenemos La primera rotación Donde tenemos Que nuestro androide Número 16 Tiene 122k De defensa Así que bueno Tenemos garantizado Técnicamente Que vamos a defender Este turno Así que lo único Que nos queda hacer Es sentarnos Y ver como Eh Como Digamos Aguantamos Tanqueamos un poco Los golpes ¿No? Así que bueno La verdad que Este video Realmente yo lo había grabado En mi canal de Twitch Pero por ciertos problemas No lo pude subir O sea No lo pude descargar Así que bueno Preferí rehacerlo Honestamente Y además directamente Ya en el Super Battle Road Porque creo que No tenía sentido Llegarlo a un evento De Dokkan Challenge Que bueno Si podemos probar Que funciona En este tipo de eventos Ya no hay ningún tipo de problema A ver Igual los Dokkan y Met Va a funcionar esta carta Así que tampoco Tengan miedo de llevarlo Ahí vemos que se comió Dos super ataques Bastante bien Como mucha comió 19k de daño Así que tampoco está mal La verdad que Bastante contento En este sentido Pero los problemas Realmente van a llegar Cuando Tengamos que Tenemos dos o menos enemigos Que ahí vamos a depender Mucho de ese 50% De chance Que ahí es realmente Donde vamos a ver Lo interesante De este Android Número 16 Bueno el super viejo Sabroso Que vaya Ahí está Perfecto Ahí está Voy a sacar Esto de rotación Lo voy a poner por acá Si creo que no va a tener Ningún tipo de problema Igual por si acaso La verdad no quiero Sufrir tanto daño Vamos a omitir Este turno Y bueno Vamos a ver si podemos Sacarnos de encima Alguno Porque Con esto de que tenemos Si nos enfrentamos A dos o menos Digamos que el 16 Va a tener Esta chance De defender Y bueno Yo lo que quiero ver Realmente Es esa chance De poder defender Y si defiende bien Porque si Conseguimos tener La guardia Tenemos un 60% Reducción del daño Lo cual nos viene bien Pero como digo Es que es para ver Más o menos Cuántos daños Puedo recibir Si no sale Esa chance De poder hacer guardia Que bueno El 50% La verdad Es que en términos De Dokkan Es que parece Que es un montón Es como si fuese Un 30% Es que si Cuando hice el 50% Es bastante raro Lo que salga Así que Vamos a ver Cuántos tenemos Acá defensa Tenemos 141k De defensa Juego antes Tenemos 128 Bueno Será por los enlaces Pero no tienen Los dos androides Las out No lo entiendo Bueno Cosas de Dokkan Para hacer el super ataque Tengo que hacer esto Perfecto Vamos a hacer el super ataque Lo que vamos a hacer es Si voy a dejar esto Así me parece 141k Si con esto se Si con esto se aguanta más Que aguante más De ningún tipo de problema Perdónenme Los androides Tech Pero bueno Les tengo que sacar rotación Que todavía tengo pendiente El video de ellos No me olvido Bueno acá mostramos La guardia garantizada Vemos que aguantamos bastante Lo malo es que nos meten Super ataque Pero bueno Llegamos a 2 millones Llegamos a 2 millones No sé si se le puede sacar más Porque bueno Creo que uno de los mayores Esos enlaces Son todos defensivos A excepción de Shattering The Limit Bueno Super Strike también Que es Si ataque Si Super Strike Que es ataque supremos Y Espíritus enfrentados Superación Superación infinita No sé yo No tengo ni idea Cómo está armado El tema De los enlaces Acá en español Pero bueno Digamos que Tiene bastantes Enlaces defensivos Esta carta Si Es una carta Que se le quedó Todos los enlaces Obviamente Se lo tenés Con todos los links Al 10 Es una carta Que defensivamente Va a cumplir De sobra Para mí Bajo mi punto de vista Pero bueno Vamos a ver que tal Porque bueno Acá no le vamos a poder Activar todos sus enlaces Pero bueno Digamos que De lo que van a ver Quiero decirles que Hay mucho más potencial De lo que están viendo Yo creo que lo adecuado Sería mostrar esta carta En un equipo No en un equipo Sino un Digamos un video Donde tengamos todos los links Al 10 De esta carta Pero bueno No sé si hacerlo La verdad Pero es que me llevaría Un poco de tiempo Y además Teniendo en cuenta Que a unos 15 días Tenemos el aniversario Es como que Está un poco complicado Esquivó y no sé cómo Apenas salió la animación No sé qué pasó ahí Pero bueno Bien Esquivando Esquivando cuando hace falta Muy bien Pero sí Considero yo Que esta carta Puede llegar a defender Mucho más De lo que estamos viendo Así que bueno Digamos que Tiene mucho más potencial Y esperemos que Sel pueda matarlo Porque quiero ahora Sufrir un poco Con el tema Del 50% De chance De hacer un guardia Igual lo que vamos a hacer Es activar un poco más De enlaces Para que bueno Se pueda hacer un poco más 178k de defensa Vamos a hacer El intercambio Bajamos un poco La estadística de ataque Pero llevamos A 203k de defensa Bastante bien Bien Vamos a hacer El super ataque Que es lo que me interesa A mi Así que bueno Vamos a pegarle Hacia esta GL Igual yo creo que El androide 16 El intercambio Le va a morir Yo creo que va a morir Pero bueno Por lo menos Que se yo Esto como para que veas Más o menos Que tal se defiende El androide 16 In Vemos que pega Sus dos milloncitos Pudo haber llegado Un poco más Creo yo Con el tema Del support De los otros dos androides No hace mucho daño Acá Pero bueno Es porque Meh Y bueno Vemos que ahí aguanta Bastante bien El problema Va a ser sobrevivir A esto Que bueno Le tiramos un super ataque Acá este Ya creo que nos morimos acá Y no hay chance De volver a A vivir Es que Ah Eh Defendió bastante Bueno Creo que tiene chance También este muchacho Bueno Necesitamos un turno más Así que bueno Capaz que hay un corte Como para poder ver Un poco más adelante En una fase Eh Si es que a ver Yo creo que con esto es suficiente Pero creo que vamos a Adelantarlo a unas fases más Así que bueno Pausa Y ya venimos Bueno Acá estamos Ya Digamos que esta es la segunda Pelea del evento Y tenemos que Dice Tiene 160k de defensa Pero yo creo que a este Le va a aguantar bien El problema son los otros dos Es decir 17 y 18 físicos Pero bueno Vamos a aprovechar Vamos a bajar el ataque A este muchacho Así no nos hace tanto daño Y bueno Eh Lo que yo espero acá La verdad Es ver ahora Con el tema de la guardia Si se activa o no se activa Acá tenemos que Si se activó Así que bueno Digamos que podemos aguantar Salió ese 50% Lo tuvimos a favor Lo que no sé Si es por ataque O por turno Si es por turno La verdad me servía bastante Ahora vamos a ver Además nos subimos la defensa Así que bueno A ver Que sale acá Perfecto Tanqueamos bien Ahora el problema es este Y nos pegamos un super ataque Y nos vamos a dormir Sería muy bueno Que empiecen a esquivar Estos muchachos Oh bueno Igual pues está Ahí surtió un poco el efecto De haberle bajado El ataque Sinceramente Así que está bien Me sirve Me sirve Ahora creo que igual En el siguiente turno Ya podemos cambiar Al otro 16 Así que No vamos a tener tantos problemas Cel Gracias por hacer de todo Perdón por tan poco Perfecto Es que hay que esquivar Al tech realmente Ah eh Aguantó bastante Cel Ojo cuidado Bueno Bien 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 Entonces bueno Eh Bueno Uh bien Estamos dando un estilo super ataque Vamos a hacer esto por acá Cel Puede esquivar Si vamos a pegarle esto acá Esto por acá Y este por acá Perfecto Si no muero Es un milagro Bien Cel Terrible Terrible Pero bueno A ver Yo creo que ya el punto quedó claro En todo caso Si morimos acá No pasa nada Eh 16 Es una buena carta Para llevarlo a este Alimento Es complicado La verdad Si nos enfrentamos a un enemigo Ahí si te puedo decir Que No sé Dos o menos No sé No estaría tan como Feliz de llevarlo Pero Es una carta A tener en cuenta Sobre todo Para el Bueno El extreme super battle road Por supuesto Además en la última fase Vamos a tener un guardia de seguridad Porque tenemos tres enemigos Así que Nos viene bastante bien Igual creo que esto No van a poder tanquear Porque no es de ki Y yo los puse a tanquear Es una cosa de locos Queda un pixel de vida rindo Que asco Y me da a matar Y me da a matar Ah no me mató Eh Estamos jugando Menos mal Bueno Si Acá tenemos el intercambio Aseguradísimo Vamos para adelante Y vamos a ver si en momentos críticos 16 Dice Tranquilo Yo te cubro O no Así que no No vas a hacer super ataque Así que bueno Es probable que moramos acá Pero bueno Es para ver Cómo te desenvuelves acá Así que Es tu momento de brillar 16 Es tu momento de brillar Salió la guardia activa Perfecto Salió ese 50% Tuvimos suerte La verdad Tuvimos suerte Perfecto Encima pega adicional Que creo que lo dije en el video Pero lo voy a volver a decir acá Recomiendo que leen adicional Esta carta Sobre todo Para que se pueda subir La defensa Puede aguantar Un poco más En caso de que no Tengamos la suerte Que nos salga ese 50% De chance de hacer guardia Si la guardia es más fuerte Que tener Estadística de defensa Pero Si tenemos estadística de defensa Más guardia Es mucho mejor Todavía la verdad Así que bueno Bien los androides Sellando Perfecto Adicional encima Es que estos muchachos Ya no sé Cuantos videos han salido Quieren Es que si Tengo que hacer un video Sobre ellos Es increíble Son increíbles Estos muchachos Es que son muy buenos Igual ya te digo Ni siquiera son los protagonistas De los videos Y sobresalen Eso no es la locura Bueno También este hacer Por supuesto La verdad Que Dokkan ha hecho Un buen trabajo Con ellos Bueno Supongo que tendremos Que hacer otra pausa Y ir directamente A la fase final Porque esto ya está Hecho Es que si Es que si Así que bueno Pausa Y volveremos A la fase final Si llegamos Si no Bueno Volveremos a decir Que no llegamos Bueno No llegamos Morimos en este turno Así que bueno Yo creo que el punto Ya quedó demostrado 16 es una buena carta La respuesta es si Yo considero que Como digo Para la extreme Super Battle Royale De androides Se puede usar Fighting Legend Goku Bueno Eventos donde tenemos Que encontrar un solo enemigo A la vez Está un poco más complicado Pero bueno Yo igual insisto Que si no se la farmearon Aprovechen y farmenlo Tienen un video De como farmearlo Dura menos de 5 minutos Este video Así que lo pueden ver Sin ningún tipo de problema Así que bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si es así Like y una suscripción Se agradecen Y nos veremos En el siguiente video Y si quieren algún otro Porcentaje en específico Lo pueden dejar En los comentarios Así que bueno Sin nada más que decir Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal!